Cedro, cedrela o dorata. Árbol de 20 a 35 incluso hasta 45 metros de altura, tronco recto, robusto, con la corteza color café rojizo, a veces con pequeños contrafuertes. Originario de América Tropical, habita las selvas de la península de Yucatán. Sus brotes tiernos sirven de alimento a las iguanas, sus semillas a pericos y su néctar a abejas sin aguijón. Junto con la caoba, ha sido la especie maderable más importante en México.